Bueno, en España, que es Walklandia, a este punto, las empresas, algunas, están empezando a involucrar y a meter ciertos test de sensibilización feminista, van a hablar a lo que me refiero en breve, para que los empleados puedan volverse sensibles del feminismo, porque eso es lo que hace falta en España, ¿no? Sobre todo las empresas, eso es lo que hace falta, que la gente se vuelva incluso más sensible con el feminismo. No hay 10.000 problemas mucho más importantes y urgentes de solucionar, lo importante es que en un país que ya, o sea, no puede ser más feminista, no puede ser más ridículamente y bochornosamente feminista, la intención es esa, que la gente se sensibilice más con el feminismo. Tú me dijeras eso, si fuera, no sé, los años 20 o una cosa así, y quiere que la gente vea a la mujer como algo más que simplemente una figura reproductora, como que también puede trabajar, yo entendería algo así, ¿no? Como que los compañeros de trabajo digan, bueno, es una mujer y también puede trabajar. Yo entendería algo así, pero puro 2024, casi 2025, en un país que es protagonista de tantos de nuestros videos por lo ridículo que se ha vuelto con el feminismo y que es un bochorno a nivel mundial por eso, esto es con lo que se están preocupando las empresas y el gobierno, con que la gente se vuelva más feminista y más sensible con el feminismo, porque eso es lo importante ahora. Entonces vamos a ver, lo he puesto en Twitter, ahora lo comparto, aquí lo tenemos. Nuevos cursos de formación en sensibilización feminista para empresas, que pereza tú. Las respuestas tipo test son surrealistas, ¿qué harías si te obligan a hacer un curso de esto? Y también, por supuesto, veremos en los comentarios las respuestas en breve. Vamos a ver a la chica esta. Cursos de sensibilización en igualdad, diversidad e inclusión. Es que ya solo escuchar eso, ¿sabes lo que pasa? Cualquier persona no se vería esto y pensaría que yo soy una mala persona porque me molestan esos términos de diversidad, inclusión e igualdad. A mí no, yo quiero un mundo con diversidad e inclusión y cuál es lo otro, e igualdad. Pero la cosa es que España ya es ese mundo, en España ya hay eso, pero hasta el otro punto. España se ha vuelto tan igual, tan inclusivo. Hay tanta prioridad de diversidad que se ha vuelto inigual, 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 que sería unequal, ¿cómo sería lo contrario a igual? Como que se ha vuelto por la otra ruta, que ya la igualdad es tan extrema que no es igualdad, que es lo contrario, que son privilegios a las supuestas minorías oprimidas. Pero bueno, vamos a ver el test. En la empresa de mi novio les han obligado a hacer un curso de sensibilización... Desigual, gracias. ...en igualdad de... Como la tienda. En la empresa de mi novio les han obligado a hacer un curso de sensibilización en igualdad de género o algo así. Y este curso tiene una parte de test y las respuestas son surrealistas. Mirad. ...sexismo a las mujeres niñas de forma desproporcionada, solo a feministas tristes y sólidas. O sea, ¿a quién afecta...? No puedo leer bien, pero... ¿A quién afecta el sexismo? Y te ponen como respuestas ridículas, ¿no? Como solamente a las mujeres y niñas de forma desproporcionada. Esa es la respuesta que ellos quieren que escogas. Esa es otra cosa. Que te la ponen de tal manera que solamente hay una respuesta para escoger. Y no porque sea lo que tú crees, sino porque todas las más son tan ridículas. Es una parodia. Solo a feministas tristes y... Y solidarias. Solo a las chicas que llevan minifalda. O solo a las chicas que llevan minifalda. Mi colega Juan hace una broma sobre los pechos de la nueva becaria. No me puedo aguantar la risa. Este hombre es tan divertido. Tuve que pegarle los pies y decirle que su comentario no tenía gracia. Con el jersey tan ajustado que lleva es normal que todo el mundo se pija en sus pechos. Si ahora yo trabajo en una oficina y viene una chica joven y guapa y tiene una ropa súper ajustada. Que a la mujer es incluso inapropiada para esa oficina. Yo no estoy diciendo aquí como si acosenla y digan cosas. Pero es que hasta yo me voy a dar cuenta. Hasta yo voy a estar como... Uno, es una chica atractiva. A lo mejor no digo nada. Pero si alguien lo dice lo entendería. Es una chica atractiva supuestamente. Y dos, tiene ropa súper ajustada. Que ya es otro tema. Y se le ve todos los atributos. Obviamente la gente lo van a notar. Si yo como mujer lo noto, obviamente los hombres lo van a notar. O sea, eso no es razón para que sean irrespetuosos, para que hagan bromitas. Por lo menos no delante de ella. Que la hagan sentir incómoda. No estoy diciendo eso. Pero quieren cagarse la naturaleza humana. Todos nos vamos a dar cuenta. Marta y Pedro tienen una cita y se están pasando bien. Pedro piensa que Marta pasará la noche en él, con él. Seguro que sí. Ella se ha puesto un vestido corto y unos tacones altos. El éxito está segura. Pedro ha invitado a cenar a un restaurante muy caro y romántico. Seguro que después de eso ella lo puede hacer. Es que lo están haciendo como de broma, como burlándose de que los hombres piensen que una mujer, por vestirse con minifalda y con tacones, o por que la lleve a un restaurante muy caro, ella va a tener intimidad con él después de esa cita. Lo están diciendo de burla. Pero las cosas que yo he conocido, hay mujeres que por eso, literal, hay mujeres que las llevas a una cita, a un restaurante, y si les gusta más o menos ya por eso. Como, ay, sí, sí. O sea, se valoran así de poco. Y luego, es verdad que entre más de una forma se viste una mujer, si una mujer se aparece en una cita, con unos taconazos así, y una minifalda así, y un escotazo así, todo súper aprotado, no sé, no te va a causar la misma confianza para algo serio que una mujer que va a vestir de otra forma. Es normal. No quiere decir que te deba nada. Y son cosas obvias para ti y para mí que somos personas normales y que no estamos locas. Entendemos que eso no quiere decir que ella te deba algo, pero hay que especificarlo por los ofendiditos. Es posible, pero no es seguro que Marta tenga esos planes. Lo leo yo, que este chico lo está leyendo muy lento. Es posible, pero no es seguro que Marta tenga esos planes, e incluso, si lo tenía pensado también, puede cambiar de opinión en cualquier momento. Es que, qué cursi. Es que para personas normales es así. Para personas normales sabemos que Marta, aunque se vaya vestida de esa manera, si no quiere, no quiere. Y no quiere decir que te dé obligada a hacer nada contigo y que no pueda cambiar de opinión. Pero es absurdo. En esto es lo que están gastando el tiempo las empresas y el dinero y los recursos. Y en lugar de tener sus empleados saliendo adelante y completándoles el trabajo, los tienen haciendo estas payasadas. Incluso lo tenía pensado también. Que, repito, en otra época y en otras culturas, incluso actualmente, sí son cosas necesarias tener estas conversaciones. Pero, ¿en España? ¿En serio? ¿Donde los hombres ni miran a las mujeres a los ojos por miedo? ¿Quién puede cambiar? ¿Jugan un partido de fútbol? No tiene sentido. Todos sabemos que las chicas no saben jugar al fútbol. Duran 90 minutos y hay 22 personas jugando para conseguir la victoria. Deberían llevar pantalones más cortos. Siento que no entiendo bien al chico que está leyendo. Como que no gesticula bien con esa palabra. Como que habla así muy lorororor. No entiendo lo que dice. No articula, no articula. Bueno, ridículo, ridículo. Hubo un comentario aquí que decía. La izquierda es tan infantil. Estoy con eso. O sea, qué infantilidad. Qué infantilidad. Parecen gente de 15 años dando una educación sexual o algo así. A adolescentes en vez de una empresa con personas adultas. Es un tema súper delicado y estresante trabajar en esos ambientes. Vender. Claro. O cualquier cosa que hagas mal. Yo conocí a alguien así. Que trabajaba en una empresa de estas farmacéuticas o algo así en Inglaterra. Y él era un chico sólido. No era ninguna de estas personas malas. O sea, como la mayoría de personas. Y creo que la mayoría que trabajaban con él eran mujeres. Y en algún momento tuvo un desacuerdo con una mujer. Y la siguiente cosa que sabía es que estaba en la oficina del jefe. Porque la mujer dijo que como era mujer. Que él la había discriminado. Y toda la historia. Hasta toda la cantaleta. Tiene que ser difícil actualmente trabajar en empresas como hombres. Sobre todo si la mayoría son mujeres. Porque estarás así como caminando en puntillita. Los cursos están para detectar a la gente rebelde. Importa poco o nada esto a las empresas que quieren gente obediente. Claro. A lo mejor es lo que quieren. Entre más obediente el peor mejor. La paga en esa empresa tendría que ser muy buena para yo pasarme de largo con esas pendejadas. Total. Es una moda que más temprano. Que tarde se va a acabar. Y pobres de los que se dejaron arrastrar. Hola Franco. La correcta es que no saben jugar al fútbol. Preguntar en el sindicato o a un abogado laboralista. Si la empresa puede despedirme si me niego a hacerlo. O cómo puedo negarme a ello sin provocar un despido disciplinario o procedente. Y si no tengo otra, pirarme a otro trabajo. Si las circunstancias me lo permiten. Me despiden. Ya, pero esa es la cosa. Todo el mundo, sí, 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 me despiden. Pero ¿qué pasa? Es lo que estábamos hablando. Siento que lo que estábamos hablando todo el directo hoy. ¿Qué pasa si tienes una familia que depende de ti? No puedes irte simplemente por eso. Porque estás en desacuerdo. Tienes que estar ahí. Sí. Sometido completamente. Y rellenar las respuestas que los dioses del feminismo les vaya a contentar. Porque al final eso es lo que tú eres para ellos. Como, sí, sí. Las mujeres. Perdón por notar a una mujer atractiva. Las mujeres son mejores al fútbol que nosotros. Sí, señor. Eso es lo que buscan de ti. Y si tienes una familia a quien resolverle. O tú mismo no tienes otro trabajo y tienes que resolverte a ti mismo. Bueno, buena suerte porque no vas a tener chance de salir de ahí. Y por eso es que es importante que nos plantemos. Para conservar tu trabajo lo tienes que hacer. Mentira. Todos pasan por el aro y hacen el matito de curso que ya me los conozco. Totalmente. Eso de, ay, no, yo no lo haría. No, yo respondería mal. Mentira. Mentira. Si de verdad tuvieras ese privilegio de no depender de ese trabajo para empezar, no estarías ahí. Estarías viviendo otra cosa. O no trabajando. Estarías viviendo otra cosa.